Tú, 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 tu padre bastante tenía como se ha quedado adelante. Bueno, yo cuando, te voy a contar un secreto, cuando he dejado de jugar he jugado poquísimo. He jugado más con mi familia y algún partido de amigos, pero no me ha cogido gusanillo de jugar o de ir a jugar cada domingo. Bueno, en los últimos años, para lo poder reconocer, en su operación, en la rodilla, fueron bastantes. En los últimos años fue duro, sobre todo físicamente, fue bastante duro. Terminé, no sé si las rodillas, si los tordones, entonces ahí me di un descanso de cuerpo que aún dura.